Bueno, es el primer encuentro presencial después de dos años de pandemia y en esta oportunidad el objetivo es brindar nuevas herramientas de trabajo y también escucharlo y ver, a partir de ahí, fortalecer nuevas estrategias de trabajo para el año 2023. Lo que estamos acá son jefes y supervisores de las 52 áreas operativas de toda la provincia, así que tenemos dos días de jornada, hoy y mañana, con una agenda bastante completa, así que son hermosas dos jornadas que vamos a tener para toda la provincia. ¿El sector qué es lo que demanda en estos momentos, digo, el sector de enfermería hoy por hoy? ¿Cuál es la demanda más frecuente? Y la demanda, como siempre, estamos capacitando, todos estos años se ha hecho hincapié mucho en la capacitación, sobre todo en la atención del paciente crítico de COVID, como así también hemos fortalecido el recurso humano. Tenemos en estos últimos años más de 700 enfermeros que hemos integrado a la administración pública en todas las áreas operativas, así que a partir de esa incorporación hemos fortalecido con la capacitación y ahora lo que estamos haciendo es el primer encuentro para podernos escuchar y para ver dónde están nuestras debilidades y cuáles son las fortalezas para eso sumar a un proyecto para el año 2023. El desafío justamente en el 2023, Oscar, ¿por dónde piensa que va a pasar? Y sobre todo estamos haciendo hincapié en la actitud del enfermero, en poner el trabajo en equipo, la comunicación y tratar de tener la mejor satisfacción del usuario, en este caso del paciente y de la familia que demanden cada servicio hospitalario o centro de salud. Bueno, me decía, hoy han comenzado pero van a continuar en la jornada de mañana también con esta capacitación. Sí, hoy hemos comenzado y tenemos hoy a la tarde, mañana y mañana a la tarde tenemos dos días de jornada completa. ¿Siempre acá? Sí, siempre estamos acá, así que acá vamos a estar para cualquiera. Te agradezco, Oscar, muy amable. Me da, muchas gracias. ¿Dicencio, aproximadamente cuánto es el personal enfermero en la provincia? Nosotros tenemos cerca de 4.100 enfermeros en la provincia, hoy tenemos acá reunidos 150 entre jefes y supervisores que representan a cada área operativa. ¿Y van a hacer hincapié también en la salud intercultural? Sí, tenemos varias herramientas, nuevas herramientas de trabajo que hay que reforzar como es la salud intercultural y vamos a ver ahora una charla sobre telesalud, comunicación y seguridad del paciente, que son nuevas herramientas de trabajo que se está trabajando tanto en la provincia como a nivel nacional. Gracias.